Largaron el premio Filipina Trata de hacer la volantera rápidamente Por el lado interior de la pista El 2, Mr. Pícaro estira ventaja Sobre el número 6, Big Joe que va en busca Del puntero, pasa a comandar A la tercera ubicación viene corriendo por el centro De la pista el 7, Ol Nahuel En la cuarta ubicación por el centro de la pista Lo viene haciendo el número 5, Divertido Fitz Gana 3, 1 por dentro del 4, Le Triunfate Van en busca de llave, la señal de marcatoria De los 1000 metros, con lucha a la vanguardia Pasa a comandar abierto el número 6, Big Joe Tira cuerpo de ventaja Sobre el 2, Mr. Pícaro A tres cuartos cuerpos viene corriendo abierto el 7, Ol Nahuel En la cuarta ubicación por dentro Gana 3, en el 4, Le Triunfate Este viene presa yendo al 5, Divertido Fitz Enfrentan la señal indicatoria De los 600 metros Ya están en el tiro derecho final Con lucha a la vanguardia Cabeza a cabeza por la primera ubicación Por el centro de la pista el 6, Big Joe Por dentro se filtra el 4, Le Triunfate Va en busca del puntero, pasa a comandar Más abierto viene atropellando el 5, Divertido Fitz Y por dentro viene cargando el 1, Lord Baragán Descuentan los últimos 300 metros para disco Vuelve a ver lucha a la vanguardia Cabeza a cabeza Abierto pasa a comandar la carrera del 5, Divertido Fitz Va estirando ventaja sobre el 10, Brigot Que abierto se lanza en busca del puntero Que al tercero del 4, Le Triunfate Último 100 metros para disco El 5, el 6 y el camino descuenta Terreno abierto, número 10 Más atrás el 4, Pocos metros para disco Luchan cabeza a cabeza Los tramos finales por la primera ubicación En una misma línea el 5, Divertido Fitz El 10, Brigot Y cruzaron el disco Más atrás el 2, Pocos metros para disco ¡Gracias!